Muy propicios días chavales, mi nombre es Javier Muñiz y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo saber que alguien nos está mintiendo? ¿Cómo darnos cuenta de que esa persona con la que estamos hablando no es completamente sincera con nosotros? Esto lo hemos visto en otra serie de vídeos estudiando el lenguaje corporal, pero hoy quiero que lo veamos desde varias fuentes, desde el lenguaje corporal y también con otro tipo de acciones que pueden delatar a esa persona, incluso cómo hacer que se delaten a sí mismos cuando está intentando ocultarnos algo. El primer gesto que hace una persona que miente suele ser girar la cabeza, evadir el contacto visual. Intenta, cuando sabe que lo que está diciendo es falso, intenta como rehuirnos, hay cierto, puede haber incomodidad, culpabilidad, y eso lo primero que hace la gente es girar un poquito la cabeza o agacharla para apartar la mirada. Lo segundo que podemos detectar es que esa gente habla en un tono monótono, cuando están mintiendo intentan apasionarse demasiado, quizás intentan capear un poco el temporal, por así decirlo. Si a una persona la acusamos de estar mintiéndonos o nos está contando algo que es mentira, va a intentar decirla como quien no quiera la cosa y que pase. No va a remarcar demasiado eso que está diciendo, no lo va a decir con pasión, lo va a decir de una forma un poco más disimulada. Lo tercero que ocurre con las personas que mienten es que adoptan una postura muy rígida, inmediatamente se ponen completamente tiesas, la espalda recta, los brazos los notas en tensión, están incómodas y por ello no tienen actitud relajada y demás. Lo siguiente que tienden a hacer muchos es que repiten mucho las cosas, intentan no solo convencerte a ti de que eso es verdad, sino que intentan autoconvencerse ellos. Entonces, si alguien no ha roto algo, pues te va a decir inmediatamente, se va a presurar a decirte que él no lo ha roto, que él no lo ha roto, y a darte una explicación, una y otra vez te va a dar la misma, porque está intentando ocultar esa culpabilidad. Otro gesto muy habitual cuando alguien miente es cubrirse la boca. Este gesto es demasiado habitual. Parece que te estás o cortando para no decir algo, o que lo que dices no es exactamente la verdad. Y el tocarse la boca y tapársela es algo muy habitual. También algo que ocurre es que instintivamente estas personas cubren las partes vulnerables de su cuerpo. Se tocan el cuello, la garganta, se tocan la cara, o incluso el abdomen. Este gesto es instintivo, es un gesto de protección, y quiere decir eso, que no estamos cómodos y nos estamos protegiendo de esa conversación. Otro detalle muy curioso es que dan información que tú no les pides. Como decía antes, si alguien ha roto algo, ha roto un plato, se va a apresurar mucho a decir, oye, yo no lo he roto, lo que pasa es que ha llegado una ráfaga de aire porque había una ventana abierta, no sé, alguien la dejaría. Aparte de que se aceleran, te van a dar una serie de explicaciones que tú no le has pedido. Y cuando alguien da explicaciones sin que las pidas, malo. Además, los mentirosos suelen dar muchísima información, demasiada. Una persona que simplemente es inocente te puede decir, pues yo no sé, eso se ha roto, pues no sé qué ha pasado. Pero el culpable va a inventarse toda una historia, va a adornarla, y va a dar muchísima información. Otro gesto que suele delatar es que pueden o parpadear mucho o mirarte con una mirada de locos casi, sin parpadear demasiado. El parpadear es habitual cuando te sientes incómodo cuando mientes. Pero si estas personas notan que parpadean mucho, pueden hacer lo contrario y hacer lo que hace una persona cuando tiene mucho sueño y te quiere escuchar, que abre los ojos como un búho. La boca seca también es habitual cuando alguien está nervioso y por lo general la gente cuando miente está nerviosa. Entonces si le notas a alguien que intenta tragar mucha saliva o humedecerse mucho los labios, o le notas que se le pega la lengua al paladar, puede ser un gesto que delate también que miente. También cuando alguien miente suele ponerse mucho a la defensiva. Es decir, una persona que le acusas de algo que no han hecho, enseguida va a ir contra ti y te va a decir, ¿cómo puedes decir eso? Pues yo esto no lo hice, porque no sé qué, porque tal. Va a salir a luchar a por todas porque sabe que tiene la razón de su parte. Sin embargo, alguien que es culpable en este caso, pues va a estar más a la defensiva. A cualquier cosa que le digas, se va a poner un poco de uñas, va a ser más conservador en esa conversación, porque va a intentar eso, defenderse. Y bueno, una vez vistos todos estos detalles, ¿cómo o qué podemos hacer para pillar también a un mentiroso? Que es algo que podemos utilizar, que es una técnica que me ha parecido muy interesante, que es la de cambiar de tema rápidamente. Cuando estéis en una conversación en la que penséis que os están mintiendo, esa persona es posible que presente alguno de estos síntomas. Que esté rígido, que esté tenso, que se le seque la boca, que adopte posturas defensivas. Pero si cambiamos rápidamente de tema, como quien no quiere la cosa, le estamos dando como una vía de escape a esa persona. Imaginad eso, que se ha roto un plato y yo hago como que dejo correr el tema después de haber estado hablando un rato y hablo sobre un tema banal que a la otra persona a lo mejor no le debería interesar mucho y vamos a hablar de una receta que he leído en una revista de refilón, algo que a lo mejor no tiene ningún interés. Si esa persona se engancha rápidamente al tema y hace todo lo posible por huir y, por así decirlo, continuar esa conversación con la vana esperanza de que olvides el otro tema y ves que la persona se relaja y se ciñe ese otro tema, es más que probable que te esté mintiendo. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Como siempre digo, este tipo de estrategias o esta lectura del lenguaje corporal no hay que tomársela siempre al pie de la letra, ¿vale? Son pequeños gestos que podemos analizar pero que pueden significar varias cosas. El que alguien esté nervioso no quiere decir que sea necesariamente culpable, simplemente puede ser que sea una persona más nerviosa. Pero cuando ya vamos conociendo a la gente, este tipo de tics son bastante reveladores y nos pueden ayudar mucho a detectar cuando alguien nos está intentando engañar o nos oculta información. Y bien, antes de acabar este vídeo os quería comentar algo muy rápido a los que sois habituales y estáis aquí todos los días. Os quería comentar que os parecería el hacer un directo mañana. Mañana sábado vamos a hacer un directo pues a las 6 de la tarde en la de España como hemos hecho siempre. Quería hacerlo mañana pero no va a ser el único. Mañana os contaré más en el directo pero me gustaría hacer un directo cada semana, ¿vale? De momento, al menos durante el próximo mes. Me gustaría hacerlo así para probar, para que tengamos más posibilidades de interactuar y me gustaría saber qué opináis y bueno, pues que lo sepáis. Que mañana a las 6 estamos aquí en directo para charlar de lo que queráis para hacer distintas cosas. Quiero que sea un directo un poquito informal y un poquito divertido. Así que ya en los comentarios me lo decís y mañana lo hablamos. Y por mi parte nada más. Simplemente hacéis un fantástico día. Daros un abrazo enorme y recordaos que nos vemos muy pronto aquí con un nuevo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!